Te quiero a mi lado, tengo mucho por hacer. Yo quiero una sociedad inclusiva. Tengo muchos proyectos por concretar. Te quiero a mi lado, tengo mucho por hacer. Quiere guardar oportunidades. Las escuelas misioneras hoy tenemos una gran oportunidad, que es la de aprovechar esta jornada donde estamos todos para pensarnos en un proyecto común desde la igualdad de oportunidades y posibilidades para todos. Esperemos que esta jornada sea realmente de provecho y que nos permita consolidarnos como una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Gracias por ver el video.